¿Tú qué opinas de que Guatemala y El Salvador fueran un mismo país, una misma nación? Ah, pues a mí me parece bien porque El Salvador tiene un presidente muy bueno y a mí me gustaría que fuera presidente de Guatemala, ¿verdad? Ha hecho muchas cosas buenas, porque por ejemplo el presidente actual, pues al principio sentíamos que iba a ser la diferencia, pero siempre hemos visto que es más de lo mismo, entonces si Guatemala y El Salvador se unen, pues sería magnífico. ¿Y has visitado? ¿Te gustaría visitar El Salvador? No, me gustaría visitarlo, la verdad, es un país muy bonito. Yo no he ido, pero sí quisiera visitarlo pronto. ¿Tú qué opinas de la idea de que Guatemala y El Salvador fueran un mismo país? ¿Qué opinas sobre eso? Mmm, depende del presidente que tenga, porque si vamos a compartir el de El Salvador ahí sí, porque si no, no nos sale a cuenta ser más grandes y estar igual de jodidos, ¿no? Sí, eso, más que todo, creo que vamos a tener el presidente allá. ¿Y has visitado? ¿Te gustaría visitar El Salvador? No, no he ido, pero sí me gustaría ir. A ver, ¿ustedes qué opinan de que Guatemala y El Salvador fueran un mismo país, una misma nación? Sería bueno por la delincuencia, para que estemos un poquito más protegidos. Sí, y para ver un poquito más de comercio quizás, porque ahí creo que en El Salvador dólares son los que se manejan, ¿no? Son dólares, sí. Entonces sería un poquito moneda. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué piensas? Igual los trabajos, aquí hay pocos posibilidades de trabajo. Ok, perfecto. ¿Y ya visitaron o les gustaría visitar El Salvador? Solo la carretera, nomás. Ok. La carretera ya entrando, sí, no. Dicen que con DPI se fue a entrar. Con DPI, sí, sí, sí. ¿Por qué sí? Sí. Ah, es algo muy interesante que guatemaltecos, centroamericanos, pueden entrar a El Salvador sin pasaporte. Nada más con el DPI. Con el DPI, ajá, la identificación. A ver, ¿qué opinas de la idea de que Guatemala y El Salvador fueran un mismo país? Uy, no. No, yo soy salvadoreña y la verdad me gusta mucho Guatemala, pero siento yo que al estar unidos no dan. Siento yo que no. ¡Oh, nos encontramos una chera! Oye, ¿de qué parte de El Salvador eres? De San Miguel. ¿De San Miguel? Ajá, del oriente. ¡Wow! ¿Mita salvadoreña o mitad colombiana? ¡Ah, mitad colombiana! ¡Wow! ¡Qué buena combinación! Oye, pues yo voy a estar en El Salvador este sábado. Ah, ok. Voy a ir a conocer tu país. ¡Qué chido! Está bien. Esto es muy genial, la verdad. Preguntas complicadas. Sí, súper complicadas. Bueno, creo que está bien así como está ahorita, aunque no nos molesta la idea de ser... una región, una sola región, digamos. Bueno, siento yo. Pero sí tenemos costumbres y cosas bien diferentes. Entonces, sí sería un choque bastante fuerte unidos. Yo, pues, en un deber ser, porque obviamente hay muchas diferencias de todo tipo. Pienso que no solo Guatemala y El Salvador, sino todo Centroamérica debería ser solo un bloque unido. No sé si es un mismo país, pero por lo menos un bloque unido y coordinado para poder levantarse en muchos sentidos. Ok, wow. Esa fue una muy buena respuesta, ¿eh? O sea, no solamente Guatemala y El Salvador, sino todo Centroamérica. Ok, muy bien. ¿Y ustedes ya visitaron o les gustaría visitar El Salvador? Yo he ido solo a las playas. Yo sí conozco El Salvador. Sí conozco El Salvador. Playas, San Salvador y... Un poquito. No mucho, pero sí conozco. También tiene buena comida. ¿Usted qué opina de la idea de que Guatemala y El Salvador fueran un mismo país? Habría más seguridad. Más seguridad, ¿no? No habría tanto... Tanta extorsión o... Sería una misma moneda también, económicamente hablando. Sí nos beneficiaría mucho. O sea, que a usted sí le gustaría esa hipotética unión. Sí, mucho. ¿Tú qué opinas acerca de la idea de que Guatemala y El Salvador fueran un mismo país? Guatemala y El Salvador. Ay, la verdad, siento que no. Cada país, pues, tiene diferente como cultura. Y, pues, no. Yo siento que cada país está bien así. ¿Y has visitado o te gustaría visitar El Salvador? Sí. O sea, no he visitado. Sí me llamó la atención. La verdad, también por playas y que también creo que es un país bastante cercano y que tenemos esto de ser Centroamérica y que no necesitamos como tramitar exactamente algún aviso, sino solo con nuestro documento. ¿Ustedes qué opinan de la idea de que Guatemala y El Salvador fueran un solo país, un mismo país? Sería una buena idea, pero la independencia de Guatemala es bonita, el país en sí. Tal vez, si habláramos de presidentes, fuera bastante bonita idea porque así se acabaría toda la corrupción y, pues, ya no hubiera tanta pobreza y rendiría todo el dinero para todos los habitantes. ¿Y han visitado? ¿Y han visitado? ¿Y han visitado? ¿Y han visitado o les gustaría visitar El Salvador? Sí, me gustaría. Igual no conozco todavía. También me gustaría conocerlo. Vamos a ver. ¿Qué opinan de la idea de que Guatemala y El Salvador fueran un mismo país? No, solo por el mandato de cómo el presidente está tomando el país, tal vez sí, para que en Guatemala se hiciera lo mismo que está haciendo el presidente, ¿verdad? Tomar el control de la delincuencia y todo eso, pero no además por eso, tal vez porque cada país tiene sus diferencias. Diferentes estructuras, diferentes formas de políticas. Sus riquezas. Cada país tiene sus riquezas. Sí, y la verdad, todos estamos acostumbrados a ser siempre individuales. Lo mismo, porque no deberían ser el mismo país, por eso cada quien tiene su independencia y sus costumbres y celebraciones. ¿Ya ha visitado El Salvador? No. No, no lo hemos visitado. Pero sí nos gustaría, porque sí hay muchas cosas bonitas en El Salvador. ¿Tú qué opinas de la idea de que Guatemala y El Salvador fueran un mismo país? O sea, que se unieran y fueran una misma nación. Yo no soy partícipe de eso. No, mira, El Salvador tiene un gobernante muy popular y hay mucha, ya sabes, el mame con Bukele, pero somos muy diferentes. Guatemala tiene muchos pueblos, muchas etnias, muchas razas, digámosle razas, que creo que al final no funcionaría juntos. Mira, por algo nos dividimos y nos fraccionamos hace 100 años y yo creo que es algo que ya no puede ser. Así es simple. Ok. ¿Tú ya visitaste o visitarías El Salvador? Ya, conozco El Salvador, claro. ¿Y qué fue lo que más te gustó de allá? Me parece más ordenada, una ciudad más ordenada que Guatemala. Guatemala es muy desordenada, mucho más grande, muy desordenada y me gusta que El Salvareño es muy trabajador. Muy laborioso, El Salvareño está desde tempranito trabajando. Lo que no me gustó es que es demasiada gente, un espacio muy pequeño, hay mucha gente. Oh, de hecho, El Salvador es el país más densamente poblado del continente americano. Sí, tal vez casi del mundo, sí, claro, claro que sí. No, sí, 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 yo sé. ¿Has estado en El Salvador? No, el sábado. Ah, pues, que te la pases bien, es un poco caro. Es caro, sí. No, claro, por eso es, no, sí. ¿Tú qué opinas de que Guatemala y El Salvador fueran un mismo país? ¿Qué opinas acerca de esa idea? Pues, yo digo que estaría bien. ¿Te gustaría? Sí. ¿Y has visitado? ¿Te gustaría visitar El Salvador? Sí, sí, me gustaría visitar. ¿Ustedes qué opinan de la idea de que Guatemala y El Salvador fueran un mismo país, que se unieran? Ah, pues, estaría bien, porque estamos bien cerquita y El Salvador es pequeño y Guatemala es grande. Sería bueno. Sí, perfecto. ¿Y ya han visitado El Salvador o les gustaría ir? Yo he sido un par de veces. Este no. ¿Tú te has nacido? No, no, no. No, no, no. Bueno, dos veces, pero es bonito. ¿Y qué fue lo que más les gustó de allá? Ah, todo limpio. Todo limpio y accesible, todo, digamos. ¿Ustedes qué opinan de que Guatemala y El Salvador sean un mismo país, o sea, que se unieran? Pienso que por el presidente que está ahorita, pues, sería una mejor organización, mayor seguridad y hubiera mucha oportunidad de empleo para las personas que lo necesitan. Igual, creo que ahorita como está El Salvador, a como estamos nosotros, considero que El Salvador está mucho mejor, tanto en seguridad, en desarrollo, nos ayudaría bastante como país el que nos uniéramos, unos dos países tan unidos. Ah, de verdad que sí, para mí sería genial. ¿Y ya visitaron o les gustaría visitar El Salvador? Yo sí, sí. ¿Ya visitaron? Tengo familia salvadoreña, él también, entonces sí, hemos visitado El Salvador y es muy bonito. Hace años, pero sí. Recomendado. ¿Qué es lo que más les gusta de El Salvador? A mí, las playas. Fíjate que allá se ve, o sea, no es como aquí ejemplo de que todo, o sea, con basura y todo eso, en lo que allá cuidan bastante todo el lugar turístico. Es muy bonito, la verdad. ¿Qué opinas acerca de la idea de que Guatemala y El Salvador fueran un mismo país? Pues, depende si adoptamos la política de ellos, sí. O las... Pues sería un poco beneficioso. ¿Tú ya visitaste o te gustaría visitar El Salvador? No, no, no he visitado. Oh, me gustaría muchísimo, la verdad. Estoy, pues, en mucho desacuerdo con cómo se vive el gobierno y la civilización acá en Guatemala. Siento que El Salvador sí va encaminado a ser un país en vías de desarrollo y me gustaría mucho tener de eso acá en Guatemala también. ¿Tú ya visitaste o te gustaría visitar El Salvador? Sí, El Salvador sí ya lo he visitado. Las carreteras son hermosas, las mujeres también son bonitas, las playas son más bonitas y la verdad es que el turismo allá es muy diferente. Muy, muy diferente. Sería estupendo. Son culturas similares y, pues, todos deberíamos ser hermanos. ¿Tú ya visitaste o te gustaría visitar El Salvador? Tengo familia en El Salvador. Ah, ok. O sea, eres guatemalteca o salvadoreña. No, aparte de mis abuelos, pero yo sí soy aquí de Guatemala. ¿Qué opinas de la idea de que Guatemala y El Salvador fueran un solo país, un mismo país? Pues, yo opino que sí está bien. Todo eso ayudaría mucho en la economía también. Ok, perfecto. ¿Tú ya visitaste El Salvador o te gustaría visitarlo? Sí, me gustaría visitarlo porque no tenía la oportunidad de ir a visitarlo. Pues, sí me gustaría visitarlo. ¿Qué te parece la idea de que Guatemala y El Salvador fueran un mismo país, que se unieran? Ok, pues, siento que en Guatemala y El Salvador no compartimos como que mucha cultura en común. La verdad es que no estaría como que tan de acuerdo con eso. Pero en el dado caso, llegar a pasar, pues, no me molestaría, ¿verdad? ¿Y ya visitaste El Salvador o te gustaría visitarlo? Sí, El Salvador sí lo conozco. Comparto familia que vive allá en El Salvador. Y, pues, sí, es un país bastante bonito. Tiene igual muchísima cultura, tanto gastronómica como de personas. Y, pues, es un país que lo llevo en el corazón también. Muy buena la idea, con la seguridad. Con la seguridad que tiene El Salvador. Sí. ¿Y ustedes ya visitaron El Salvador o les gustaría ir? Yo ya visité una vez San Salvador, el aeropuerto de San Salvador. Yo no lo visitaba. Muy bonito. ¿Hace cuánto tiempo fue que visitó el aeropuerto? Fue antes de la pandemia. ¿Ya estaba la sala presidencial en la llegada o todavía no? Yo me recuerdo que todavía no estaba. ¿Las fotos de Nayib Bukele? No, todavía no estaba. No, todavía no estaba. Todavía no estaba cuando yo fui. Porque todavía estaba la delincuencia y todo eso estaba. Teaba feito. Ajá, sí estaba. Sí, chicos, es que la opción más económica para viajar a El Salvador era irme por autobús. Pero me voy a ir este sábado en avión, nada más para tomarme mi foto en la salida presidencial. Porque todo mundo tiene su foto ahí, menos yo. Pues es algo políticamente difícil por las culturas que hay entre ambos países. Las independencias se han creado, ¿verdad? Entonces, pues en unión hay muchos temas, ¿verdad? Muchos temas de unión. Entonces, considero que es algo políticamente difícil, económicamente también, porque pues cada uno tiene su autonomía. Entonces, considero que sí es algo complicado. ¿Y tú ya visitaste o te gustaría visitar El Salvador? Sí, ya lo visité. Pues un país donde se ha visto el tema de seguridad, ¿verdad? Me llamó mucho la atención el tema de la biblioteca, porque fomenta la lectura, ¿verdad? También el tema de que es amplio el horario. También vi un espacio allí donde se pueden reunir los padres de familia con sus niños, ¿verdad? El tema de cuentos, el tema de fomentar la lectura. Eso me pareció muy, muy interesante de El Salvador. E inclusive fomentan la lectura, porque previamente allí dentro de la biblioteca hay unos juegos, ¿verdad? Entonces tienes que hacer 30 minutos de lectura y ya posteriormente te dan los accesos a juegos, a videojuegos. Entonces es algo que realmente me impresionó mucho. ¿Qué opinas acerca de la idea de que Guatemala y El Salvador fueran un mismo país? Que se unieran. Pues sí, pues culturalmente no tenemos muchas diferencias porque hacer países vecinos nos llevamos completamente bien, pero no sé qué, o sea, políticamente no sé si sea posible, ¿verdad? Porque tanto El Salvador tiene esos problemas, nosotros los nuestros, entonces no es como que sea tan viable que se podría realizar. ¿Has visitado? ¿Te gustaría visitar El Salvador? Sí, o sea, es la playa que se llama De Cámaron, dicen que es muy hermosa, entonces sí, en algún momento sí le quisiera visitar. Pues la verdad, en El Salvador ahorita hay buena seguridad, sería pues una mejor idea. Pero yo creo que Guatemala tiene que ser independiente también, sobre la seguridad también, pues cada país en su, como te dijera yo, en su religión, en su cultura, más que todo. Yo considero que en tema de política estamos como que muy, muy débiles, tanto socialmente como por gobierno. Bueno, se da como que la, ahorita como que está de moda ese tema, porque dicen de que Bukele puede absorber al país de Guate, pero siento que nadie está como que preparado intelectualmente, nadie se sabe el tema del proceso de, de, ¿cómo te podría decir? Nadie está empapado del tema, conforme a, como nosotros nos guía el Congreso de la República, y tenemos totalmente diferentes leyes a las del Congreso de la República de El Salvador. Entonces para hacer una fusión sería como que mucho, porque son dos repúblicas independientes, que al final de cuentas van a ser una, entonces tendría que ser como, no sé, como un buen match. Pero si eso ayudara al país, a la delincuencia, al desarrollo, a la nutrición, a muchas cosas de, en las que Guatemala definitivamente queda mal ante el mundo, pues, se podría. Sí, perfecto. ¿Qué opinas, amigo? La verdad yo igual lo veo muy complicado, en el sentido de la fusión, y sería como algo muy chocante, como entre culturas, porque son culturas completamente diferentes, pero como dice acá mi compañero, él vendría a, si nos, es para mejorar ambos países, pues sería algo bueno, porque también hay cosas que el otro país tendría que mejorar, como nosotros tal vez estamos mal en ciertas cosas, ellos también, y si es para mejorar los dos, pues sería algo bueno. Ahora, si es para perjudicar, ahí sí sería como lo complicado, que esperemos que no, no sea algo, algo que pase. Ok, y bueno, ¿ustedes han visitado, les gustaría visitar El Salvador? Sí. Sí. No los hemos visitado. No los hemos visitado, pero sí les gustaría. Bueno, la idea suena muy interesante, ¿verdad? Se ve como un sueño irrealizable. Somos dos países, Guatemala, El Salvador, dos países hermanos, que creo que también existe muy buena relación diplomática, política, y en cierto punto económica, ¿verdad? De esta manera integral. Pues, desde mi punto de vista, no lo vería mal, ¿verdad? Pero no creo que sea algo que sea posible, ¿verdad? Sí. Pero tenemos similitudes en la cultura, tanto guatemalteca como la cultura salvadoreña. Ok, y tú has visitado, ¿te gustaría visitar El Salvador? Sí, me encanta El Salvador, es uno de los países que yo más he frecuentado, como unas 5 o 7 veces he ido a El Salvador, a San Salvador, a Santa Ana, a San Miguel, es bellísimo. Como últimamente se siente la tranquilidad, la paz, el poder visitar ciertos puntos, que antes, pues, el ambiente era contrario, donde imperaba la inseguridad, pues, ahora es totalmente una experiencia positiva y que ha atraído también mucho el turismo internacional y dándose a conocer de todo lo bello que El Salvador ofrece, especialmente a su gente, su gastronomía, sus paisajes, todo lo que es la belleza natural. Y también recomiendo, ¿verdad?, a alguien que no sea de El Salvador, ¿verdad?, y de cualquier país de Centroamérica o cualquier parte del mundo, a que puedan conocer El Salvador y les aseguro que les va a encantar. Algo, un país maravilloso y, pues, o a la que puedan tener a alguien la oportunidad, ¿verdad?, de poder llegar y poder adentrarse a esa experiencia. Complicado. Yo creo que culturalmente ya no se podría porque creo que El Salvador tiene enmarcada su cultura, tanto como Guatemala, entonces creo que si habrían choques de cultura, no se podría... O sea, al final, el ser humano siempre es un ser que se acomoda, lo que sea, pues, pero creo yo que viviríamos un poco incómodos dentro de la mezcla, o tal vez sería una mezcla chida, pero no sabemos. Sí, pero con cosas tan sencillas como trajes típicos, comida y así, habría como ese tipo de choques, ¿sabes?, porque sería un solo país, ¿qué es de qué va? Sí, eso es cierto. ¿Qué? ¿Cómo que con qué nos quedamos? ¿Y han visitado El Salvador o les gustaría visitarlo? Sí, sí. Sí, le hemos visitado. ¿Qué es lo que más les gustó de allá? A mí me gustan mucho las playas, son muy bonitas las playas de El Salvador, son muy lindas. Sí, son muy chidas. Sí, y la comida también, las pupusas, qué rico.